Y también, hermanos, ellos van chimbando en canoas a sus chakras. A respecto a misa, él nos cuenta un poquito más. En Sarayat, por ejemplo, ahí está en un conflicto entre nativos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una pobreza para nosotros, en qué motivo, en qué manera, porque nosotros no estamos acostumbrados a comer sardines, como dicen, platados. Nosotros, a veces, comemos nuestra carnecita con nuestra sochaicha. Nuestra sochaicha, a la vez, prácticamente, nos estamos comiendo nosotros naturalmente, sin ningún tipo de contaminación, sin ningún tipo de, como dicen, chanchos, gallinas, inflados con agua, lo que viene, ya. A veces, cogemos eso y a veces, estamos perjudicando a nosotros. Las empresas petroleras aquí se han enseñado durante estos 30 años, coger a los indígenas, comprar con quintal de arroz, con cajas de sardina, con quintal de azúcar. Cambia de vida normal que tiene la indígena, de alimentar sus productos naturales, de su siembra, de su trabajo, de alimentar de sus animales, de lo que produce su río. De vivir dignamente, sin molestar al pueblo de Estizo Blanco, sin migrar en la ciudad, sin estar pagando rentas. Quieren cambiar ellos durante el tiempo que están trabajando, dando vuelos, dando aparatos que después de un momento, como nuestro, se daña. ¿Y quién nos da componiendo? Motores fuera de borda, computadoras. Mi abuelo no conoció eso. Ni siquiera no conoció el Sucre, porque antes no circulaba en la Amazonía eso. Ustedes dicen, el Estado tiene que hacer porque la tierra es el Estado. Estados somos nosotros, señores. Por voto de nosotros están sentados ahí. Porque nosotros, el pueblo es el que manda. El pueblo cuando no quiere, le coge de brazos, saca afuera al presidente, cualquier persona que sea. Eso se ha visto muchas veces en nuestro país. Y ustedes abren y dicen, tome, no respetan a la tierra, que es nuestra madre. No respetan a todo lo que nos rodea, que nos da la vida. Lo que nos da una energía para ser fuertes, para ser fortalezas. Quieren vivir solamente como computarizados, con los aparatos tecnológicos que nos afectan el cerebro, que nos afectan la vida, nos traen cáncer. Por favor, dejemos de estas cosas. Respeten a las comunidades, respeten las culturas, donde tienen su riqueza, su manera de vivir tranquila. Respeten lo que dice el indio. No nos digan que el indio nomás es que vaya allá. El indio tiene que estar sometido a lo que decimos nosotros los blancos. Eso se acabó hace años. En tiempo de colonia, somos otros indios. El petróleo, el petróleo, tiene una forma de una vida corta.